Esta mañana recibimos con toda la fanfarria que merecen a dos escritores cuyas vidas se han desordenado desde el pasado 15 de octubre, el día en el que se falló el premio Planeta. Yo me acuerdo que no habían pasado ni 24 horas, Toño, y el finalista Daniel Sánchez Arevalo, aquí en Hoy por Hoy, dijo la frase Hemos dejado de ser dueños de nosotros mismos. Lo dijo como con un hilo de voz. Toño, tú estás en Radio Madrid, al lado de Alicia Jiménez Barlet, ganadora del premio Planeta. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Y Daniel Sánchez Arevalo, finalista con la isla de Alice. Daniel, buenos días. Hola, Yema. Te reafirmas, habéis dejado de ser dueños de vosotros mismos. Pero felizmente. Así. Yo me acuerdo que ese día Juanjo Millás os lanzó un consejo para la convivencia promocional. Dijo, divertíos. Alicia, ¿lo estáis haciendo? ¿Os estáis divirtiendo? Sí. Aparte, yo no he dejado de ser dueña de mí misma. No es una experiencia compartida. Yo sigo aquí controlando todos mis estigmas y mis pulsiones. Mira, yo les veo compenetrados como un equipo. Van vestidos de negro. Los dos van elegantísimos. Los dos además llevan pulsera plateada. Y van, ya te digo, coordinados. Y yo creo que se lo están pasando bien. Es verdad que Alicia, pues, a lo mejor tiene más experiencia en promocionar libros. Daniel más en películas. No sé si hay mucha diferencia. Pero... ¿Hay mucha diferencia, Daniel, en la promoción de una película o la de un libro? Son siempre experiencias muy, muy intensas porque tienes muy poco margen de tiempo, ¿no? O sea, es como que todo está muy concentrado. En las películas son como de las dos semanas previas y a lo mejor la posterior. Aquí van a ser también tres semanas de gira muy, muy intensas hasta las navidades. Pero la diferencia fundamental es que es la primera vez que todos mis vecinos me han felicitado. Y eso para mí, eso a mí sí que me cambia la vida. El que ganarme el respeto de mis vecinos... Te has ganado el respeto de tus vecinos. Sí, sí, sí. Siendo finalista del planeta. ¿Qué te dicen? Ni por las pelis, ni por las joyas. O sea, siempre algunos, pero no todos en masa. De hecho, yo quiero organizar una firma de libros en mi portal. Sentarme donde el portero y tener ahí unos libros y cuando vaya entrando, a ver si los vendo. Esta novela te está dando muchas alegrías, ¿no, Daniel? Sí, sí, la verdad es que... Porque tú incluso lo revelas en la solapa de la novela. Dices, se ha convertido en mi tabla de salvación. Sí, 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 absolutamente. Estoy teniendo sensaciones muy similares a cuando estrené mi primera... O sea, cuando hice Azul Oscuro Casi Negro, ¿no? Y el reconocimiento que tuvo la película. Esa especie de sentir una especie de abrazo caluroso de bienvenida, ¿no? Y yo creo que me está pasando exactamente lo mismo. Y recuperando unas ilusiones que ya has vivido antes y que pensabas que ya no ibas a volver a experimentar. Pero para los lectores es un sin vivir esta novela, Daniel. Estoy sufriendo por Alice. Es muy entretenida, es una especie de thriller y tiene efectos a la de cine. O sea, cuando uno la abre y se pone a leer, el entorno desaparece. Todo se vuelve oscuro alrededor y no hay más que uno enfoca la atención en lo que está leyendo. Se siente realmente como dentro de una sala de cine. Es un efecto muy cinematográfico. Y tiene algo de thriller, es verdad. Y puede recordarte a películas como La mano que mece la cuna. O lo que la verdad esconde, ¿no? Sí, así en... Esta gente que vive en Nueva Inglaterra, esta zona de Estados Unidos que está en Europea, que es gente culta con cierto nivel económico. Esas clases medias que viven para que, si alguien no ha visto estas películas, es un poco el entorno de Jessica Fletcher en Cabot Code. Una América muy bella, muy occidental y muy sofisticada. Qué bonito todo lo que decís. Y, Daniel, todo escrito desde una óptica femenina. Sí, sí, sí. Te conviertes en Alice, en la protagonista. Sí, sí, no. Yo creo que... Yo tenía mucha necesidad de volar, ¿no? Cuando me he puesto a escribir literatura era... El cine, ya sabes que es un medio, bueno, pues muy constreñido, con muchas limitaciones. Cada frase que escribes te estás preguntando si es posible, cuánto cuesta. Entonces yo quería volar. Necesitaba salirme un poquito de mí mismo. Y me he ido tan lejos que me he ido al otro lado del océano. Y me he metido en la piel de una mujer a contar una novela en primera persona, ¿no? Y la verdad es que he sido muy feliz durante todo el proceso. Y lo dedicas a mi madre, mi hermana, a las mujeres que me han enseñado a escribir la vida. También es muy bonito una novela con muchos personajes femeninos, un mundo de mujeres y dedicado a las mujeres. Sí, sí, sí. Yo lo digo sin ningún pudor. Es una novela femenina. O sea, espero que los hombres también la podáis disfrutar. Se disfruta, pero es verdad que es una novela femenina. Bueno, lo digo yo con cierta osadía, porque no sé muy bien exactamente esto de literatura femenina o masculina, pero sí que es verdad que no estamos acostumbrados muchos a leer esto. Es una novela donde las mujeres llevan la voz cantante. Estamos hablando de la novela de Daniel, pero yo ahora ya me quiero ir a la de Alicia, porque ya que Daniel dice es una novela femenina, Alicia, en la tuya cruzas tres personajes de mundos muy distintos. Ellos van tejiendo la historia, te la van contando en primera persona, y van un chico de alterne que arrastra una infancia muy traumática, Irene, la empresaria rica abandonada por el marido, y Javier, profesor de literatura que se queda en paro. Son claramente, Alicia, tres supervivientes de la crisis, ¿no? Sí, de la crisis y de la vida, pero sobre todo de la crisis que pone de manifiesto lo que estaba medio oculto, y de repente todo queda a la luz pública y uno se cuestiona y se pregunta y se angustia, ¿no? Cada uno de los personajes. Mezclan sus vidas a través de la prostitución masculina. Yo sé que te lo estamos preguntando mucho los periodistas, ¿no? Pero supongo que es un mundo que nos resulta como muy desconocido, ¿no, Alicia? Sí, pero a verlo haylo, ¿eh? Hombre, claro que haylo, sí, sí. Y parece que sube con fuerza. Bueno, eso es criticable, no es criticable. Las mujeres, una vez que tenemos el poder, deberíamos convertir el mundo en algo mejor. Pues no lo sé, pero el mundo actualmente es muy competitivo, tiene unos valores basados en el éxito y el dinero, y pedir a las mujeres que no solo estén en primera línea, sino que cambien esos postulados, yo creo que es una labor de momento excesiva. Es curioso porque tú describes una sociedad hipócrita ante la prostitución, pero el único que parece no tener problemas de conciencia es Iván. Claro. Es el chico Ló. Sí. Este es el que está más tranquilo. Claro, es un hombre de la calle que ha sobrevivido siempre y que la crisis no le viene de nuevas. Los valores que tiene son los valores de ir tirando. Y es amoral, pero también tiene otra serie de puntos positivos, como su capacidad de amistad, de ayudar al que tiene al lado, de comprender a todo el mundo, aunque sea criticándolo. Bueno, es un personaje que a mí, a pesar de que es machista, brusco, mal hablado, pues me simpatiza bastante. Oye, Alicia, hace un momento Daniel comentaba que le ha felicitado toda la escalera, a todos los vecinos. Cuéntame tú qué reacción has tenido o qué felicitación te ha podido sorprender al ganar el planeta. He tenido muchas felicitaciones, es cierto, y de colegas muchísimas que me ponen muy contento. Pero he tenido una de María Dolores de Cospedal que me ha dejado estupefacta. Pero como somos paisanas, pues bueno, ha encontrado la manera y yo se lo agradezco mucho. ¿Pero por qué te ha dejado estupefacta? No sé, porque cuando lo he dicho el fin de semana entre mis amigos, pues me han dicho no sabía que tenías esas amistades, por ejemplo. ¿Y no la consideras una amistad tuya? No, porque no nos conocemos. Ah, no os conocéis. No, además no me ha dicho que haya leído el libro, pero en cuanto lo lea y le guste, será una amiga más. ¿Cómo te ha felicitado? Con una carta oficial. Ah, muy bien. ¿Pero cómo decía la carta? ¿Cómo arrancaba? Querida compatriota o... Paisana. Paisana, Paisana, perdón. Querida Paisana. Sí, sí. No, no, está muy bien. Oye, y yo, buceando un poquito en tu vida, Alicia, también he descubierto esa etapa tuya como profesora de literatura en lo que era el BUP, en una escuela de Barcelona, en el Boramar. Sí, cierto. Incluso hemos llamado a alguno de los profesores para que me dijeran cómo eras. ¿Y cómo era? Han dicho que recuerdan que eras muy exigente, con la corrección lingüística y ortográfica. Es cierto. Y me ha dicho Pep Bou que tenías una especie de concurso llamado La Boina de Oro. Sí. Dios mío. La verdad es que hay cosas en mi vida que cuando las recuerdo me espantan. Estaba muy loca. Cuéntame, Alicia, y perdóname, es que mis hijos estudian en esa escuela. Ah, pues es una escuela fantástica porque no tiene ningún planteamiento ni religioso ni de ningún tipo y se trata a los chavales muy bien. Sí. No, yo daba clases de inglés. Y entonces cuando algún alumno metía la pata, pues, tomorrow, tus morros. Vamos a poner el ejemplo típico. Le decía, ojo, tío, esto es de boina, ¿eh? Y lo del inglés de boina se fue perfeccionando. Y era la boina, la gran boina, la big boina, la chapela, la big chapela y la boina de oro. Sí. Y al final se dio el trofeo a la boina de oro y el profesor de dibujo embadurnó una boina real de purpurina. Hicimos ahí una especie de reparto de premios. ¿Y recuerdas con cariño esa etapa de profesora? Mucho, mucho. Luego mis colegas me han dicho que todo ha variado mucho, que los alumnos ya no son tan fáciles. Pero, bueno, yo entraba a las ocho de la mañana de mal humor, habiendo recorrido la ciudad de arriba abajo. Y de repente llegaba allí, estaba enfrentado a aquellos chavales jóvenes, iban diciendo chorradas. Bueno, y a las dos de la tarde yo decía las mismas chorradas que ellos. Y estaba en sintonía con gente joven, con gente muy viva. No sé, es una etapa fantástica para mí. Oye, un maestro tiene algo también de director de cine. Y yo quería preguntarle a Daniel, porque sus alumnos hasta ahora han sido personajes de carne y hueso, actores. En la novela hay una mención de los actores. Es curioso, como diciendo, esta gente tan caprichosa y tan no sé qué, que no sé si es un poco de autoparodia casi. Quería saber cómo te has manejado. Estos personajes que tú has trazado aquí, Alicia, Olivia, la hija de Alicia, Ruby, de Alice, perdón. Porque toda la novela, ojo, está en español, pero uno se olvida de que está en español. Está hecha tan, y está tan bien documentada y con tan lujo de detalles en Estados Unidos, que realmente uno piensa que está leyendo una novela casi en inglés. Dicho esto... Eso es un halago, Daniel. Sí, sí, lo sé, lo sé. Mi obsesión era que pareciera una novela escrita por una autora americana contemporánea. Y lo logra. Eso era mi máximo. Yo quería saber, esos personajes, por ejemplo, la niña, Olivia, la hija de Alice, parece como que hubieras convivido con una niña durante muchos años. Durante un año que tiene ella. He convivido mucho conmigo mismo. Y es que Olivia, que para mí es un poco la joya dentro de la novela, es que es un poco mi alter ego. Es un poco yo. Yo soy un chaval muy, muy neurótico desde los diez años, bastante obsesivo, un poco compulsivo, neurótico, con muchos miedos. Nunca pasa una cosa tan traumática como es que te muera un padre, pero es con la que el personaje que ya más me he identificado. Olivia y Ruby son los nombres de mis sobrinas, se los he pedido prestados a ellas. Tienen seis años y un año, igual que en la novela. Me he inspirado mucho en ellas, en sus gestualidades, en su manera de hablar, en las cosas que les interesan. Pero bueno, luego hay otro elemento fundamental, que es la imaginación. Yo creo que lo bueno, lo bonito de una novela, de meterte en un viaje tan largo como este, es que, y lo que decía al principio, la necesidad de volar. Oye, hablabas de la pérdida de un padre, tú tuviste la pérdida del que llamas tu padre segundo, Héctor Colomé. Creo que ya estabas escribiendo la novela y se la dedicas a él. Sí, sí, al final hay una... A mucha gente hay un agradecimiento. Digamos que el personaje Alice se aferra a este misterio por resolver, y a la isla y sus habitantes, como tal la de salvación para poder superar una pérdida y encontrarse a sí misma. Y yo, al igual que Alice, me aferré a la novela para poder soportar una terrible enfermedad que se acabó llevando a Héctor Colomé. Y yo siempre le decía a mi madre, y que estará escuchándonos además, y se lo repito, le decía, mamá, algo bueno tiene que salir de todo este sufrimiento y todo este dolor y esta pérdida tan grande, ¿no? Entonces, espero que esta novela sea una pequeña recompensa por y para mi madre. Yo era como, quería atendérsela y quería, toma esto. Es una novela llena de amor y un gran canto a la voz. Pero vemos que Héctor Colomé es el hombre que vivió con tu madre, es la pareja de tu madre durante muchos años. Sí, 27 años, y luego ha sido protagonista de Azul, los Furgas y Negro, de la gran familia española y de varios de mis cortos. Pero mira cómo defines el amor de un padre. ¿Voy a contar una cosa? Sí, Alicia. Mira, hay una anécdota con Héctor Colomé que es increíble, ¿no? Cuando se llevó a la televisión los libros de Petra Delicado, él hacía el papel de un comisario, el comisario Coronas. Yo lo veía cada semana desde mi casa. Claro, era un actorazo de una categoría. Se comía todo el mundo. Era un papel que no era central y, sin embargo, daba sopas con onda, lamento decirlo, a todo el resto del elenco. Tanto era así que le escribí una carta diciéndole que me fascinaba cómo lo estaba haciendo, que era una maravilla, que se lo agradecía. Y me contestó, me contestó de puño y letra, diciendo que, bueno, que se lo dijera la autora. Y hubo ese intercambio muy cariñoso y el otro día la madre de Daniel me lo recordó. Y, claro, fue un momento emocionante. Qué bonito, Alicia, ¿no? Porque, claro, en ese momento no te podías ni imaginar que estarías compartiendo esta gira de Los Planetas con Daniel. Daniel. Naturalmente, así es. Qué coincidencia. Y Alice y Alicia, ¿no? Y Alice, Alicia, sí, sí. Cierto. Tu protagonista, Alice. Y Alicia, que yo no sé si le das algún consejo a este neurótico que es Daniel. Él mismo se ha definido ahora, dice, soy hipocondríaco neurótico. ¿Qué le dices? Que no acepté ningún consejo. Ese es el mejor consejo que pueden darte. Tú también eres un poco neurótica, Alicia. Sí. ¿La literatura también para ti puede suponer una tabla de salvación de muchas neuras? No. No lo sé, no lo sé. No soy tan neurótica que no soy consciente de ello. Pero quizá la literatura es una vía de escape, una vía necesaria para mí, pero no sé si es terapéutica. Yo lo paso fatal escribiendo, sobre todo menos en las novelas de género, donde tengo más camino hecho. Pero en las novelas en que me enfrento a la nada lo paso muy mal, fatal. ¿Tú también, Daniel? ¿Sufres? Yo en este salto a la literatura, para mí requería un nivel de compromiso y de autoexigencia muy alto, porque yo quería estar a la altura. No quería ser un cineasta metido a que le ha dado por escribir una novela. Quería que tuviera entidad en sí misma. Y sí, sí, lo he sufrido mucho. Yo me puedo levantar todas las mañanas, me siento a escribir guiones y ya para mí es parte de mi oficio, lo hago de manera natural. Pero aquí cada día, para mí era como meterme, bueno, meterme en un viaje de dos años que he estado redactando la novela, a la deriva muchas, muchas, muchas veces. Igual que yo iba muy de la mano de Alice, buscando, intentando encontrar respuestas y haciendo el camino muy poquito a poco. Pero también tengo que decir que cada vez que dabas un paso, era muy feliz. O sea, yo he sido muy feliz escribiendo la novela y me está dando unas satisfacciones enormes. A mí me gusta mucho a veces salirme del camino que parece que está concebido ya para ti. Cuando estás en una zona de confort, te va muy bien, soy muy privilegiado, todo va fantástico. Es decir, espera, espera un momento, a ver, ponte en un sitio un poco que te saque de ti mismo. Y siempre me ha dado muy buenos resultados. Y eso que soy muy miedoso, no me gusta nada arriesgar, pero cuando arriesgo, que han sido a lo mejor cuatro veces en los últimos 20 años, literalmente... ¿Cuatro veces has arriesgado? Cuatro veces, me ha ido muy bien las cuatro veces. A mí me encanta Daniel, porque además él cuenta también que dice que él empezó a ir al psicoanalista muy joven y que luego empezó a contar historias porque no quería aburrir al psicoanalista. No podía soportar aburrir al psicoanalista. Claro, el psicoanálisis es libre asociación. No tienes que ordenar los pensamientos al revés, tienes que volcarlos y soltarlos. Pues yo no podía evitar sentarme allí e intentar captar su atención. O sea, tú hacías un guión, le hacías una película de tu vida, ¿no? Ordenaba todo lo que me había pasado, todo lo que quería contarlo, para intentar contarlo con cierta intriga, ¿no? Y con humor, para que se riera. O sea, que cuatro veces son las que se ha arriesgado, pero no sé si... Pero él lo notó, tú sabes, Daniel, que él lo notó, el psicoanalista seguro que lo notó. Pero por eso igual estuvo 16 años, porque claro, así no avanzaba nada. Pero bueno, por lo menos me he convertido en un escritor. Ah, pero ahora ya no vas al psicoanalista. No, lo dejé con azul oscuro casi negro porque no podía compatibilizarlo, porque claro, un rodaje son 12 horas al día. Y cuando terminó el rodaje, le dije, oye, he estado bien más o menos durante el rodaje, creo que voy a intentar no volver. Me dijo, pues me parece bien, Dani, la verdad. Ya está bien. Y no he vuelto ya, desde entonces no he vuelto. Pero vamos, sigo siendo igual de neurótico. Lo que pasa es que ahora me estoy medicado y esas cosas, que eso también... Ahora voy en psiquiatra, ¿no? En psicoanalista. Además, tu cartera lo ha agradecido porque el psicoanalista es muy caro y nunca deja de cobrar, por más que le hagas la historia atractiva. O sea, ¿tú también has ido a Alicia? No, pero tengo amigas psicoanalistas. Y no es una disciplina psicológica que me guste demasiado. Para las mujeres ha sido siempre un modo de conformarse con lo que teníamos, ¿no? Al final. Y no me gusta. Bueno, vamos a terminar, chicos. Yo os agradezco de verdad que hayáis estado aquí. Os doy la enhorabuena por estas dos excelentes novelas que habéis escrito ambos. Iván, tú antes querías leer un momento de ellas. Sí, porque hablabais del amor paterno, Daniel, y hay una frase en el libro que es que es preciosa. Habla del padre de la novela, ¿eh? Dice, mi padre nunca me pregunta qué tal estoy, porque de eso ya se encarga mi madre mil veces al día. Mi padre me lee, me huele en la distancia. Entonces, dice, el amor de mi padre es silencioso. Es como esa manta con pelotillas con la que te tapas por las noches en el sofá para ver la televisión. No es que tengas frío, es que te hace sentir recogida, protegida y a gusto. Muy bien. Espectacular. Hombres desnudos y La Isla de Alice, ganadora y finalista del Premio Planeta. Alicia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Daniel, gracias. A ti. Hasta la próxima. Un beso. Hasta la próxima película. Adiós.